En esta nueva etapa de la facultad, que coincide con la mudanza de este nuevo edificio, hemos querido hacer incorporaciones de equipamiento y de tecnología que son sustantivas para el funcionamiento de la facultad. La más importante es la incorporación del CALCAM, que es la bandera, la vanguardia de la odontología digital. Permite diseñar digitalmente una restauración y también procesarla, fabricarla de forma digital. En odontología, en esta nueva era del CALCAM, se ha optado, diríamos, no por una impresora 3D, que es quizás lo más importante, que también se utiliza, sino por una talladora, que lo que hace es tallar las restauraciones de acuerdo a lo que se diseñó en la computadora. El tema de formarse en CALCAM va a ser una realidad para todos los estudiantes de grado. De hecho, estamos incorporando en la formación de grado el conocimiento y la utilización, diríamos, desde el punto de vista de la clínica. Otra de las incorporaciones importantes ha sido un software de gestión que se llama SMILE, es un software mexicano, que lo que permite, de alguna manera, es poder organizar, da mucha información, diríamos, que sirve como insumo para el propio funcionamiento de la facultad. La facultad es principalmente un centro docente, pero del momento en que los estudiantes realizan prácticas en seres humanos, es también un centro asistencial. ¡Gracias!